Y se amanece por fin y el sol entende al campo de los coches Bajas tercianas de ti depende de mí que entre los dos siga siendo ayer noche Hoy por la mañana, olvídate del reloj, nadie se ha vuelto a morir sin dormir Una vez al mundo, ¿por qué comerse un marrón? Cuando la vida se luce, odiendo ante ti un caramelo La gente nos recibe con mucho cariño, imagino que por influencia de Joaquín La gente quiere a Joaquín y entonces nos quiere a nosotros un poco por simpatía Entonces el recibimiento es siempre maravilloso Es terrible pensar que casi da igual que lo hagas bien o mal porque te van a querer igual de bien Es muy bonito saber que la gente viene a vernos porque somos lo más cerca Si no de la Joaquín, lo más cerca que pueden estar de Joaquín es con nosotros Es una sensación muy bonita Yo creo que los conciertos van a ser especiales porque viene Mara este año Y Mara hace los conciertos especiales Mara es un plus mucho más allá de lo que ella es Pero para este espectáculo es un plus de sonoridad, de cercanía, de desparpajo, de luminariosidad Que ofrece algo muy distinto Nosotros que ya somos los señores mayores, sobre todo yo, y aburridos y tristones De pronto ha llegado ella y todo esto le ha pegado un empujón hacia la luz La buena reputación es compañero de dejarla caber a los pies de la cama Hoy tienes una ocasión de demostrar que eres una mujer además de una dama Anda, deja que te desabroche un botón Que se come con piel la manzana prohibida Sí, la verdad es que, hombre, damos saltos de alegría, ¿no? Porque es que viajar por España es maravilloso Y si encima cruzas el charco y viajas a México, pues imagínate, ¿no? Estamos encantados, la verdad Cada vez que nos dicen que tenemos un viaje organizado Y siempre nos despedimos, por favor, avisándonos de cada ciudad que sale Entonces, claro, cada vez que sale una ciudad nueva Nos ponemos muy contentos, nos mandamos mensajes Nos felicitamos por la suerte que tenemos Es una felicidad absoluta Muy bien, no solamente bien, sino sorprendidos Porque Chapas, por ejemplo, de un teatro que tenía mil localidades Fueron 750 personas Gran sorpresa para nosotros, gran regalo Porque no esperábamos que un pueblito más o menos pequeño Como en San Cristóbal, hubiera esa repercusión Por lo visto, también había ganas Ganas por nuestra parte y ganas por las suyas Así que, fantástico Además, en mi caso, era la primera vez que yo no conocía San Cristóbal de las Casas Entonces, es un factor añadido Ver que la repercusión es tan buena Que la aceptación, la acogida Y aparte, enamorarme de un sitio Totalmente desconocido para mí Y con tanta riqueza cultural, de color De sabor, de todo O sea, que yo encantada Personalmente, aparte de lo que es por lo laboral, digamos O por lo que es el espectáculo Yo a nivel personal, encantadísima también Y también no seas tú Y también no seas tú La mujer de mi vida La mujer de mi vida Yo no quiero un amor civilizado Con recibo escena de su pueblo Yo no quiero Que viajes al pasado Y vuelvas del mercado Con ganas de llorar Me gustan muchas también Pero el otro día lo comentaba yo a Mara y a Antonio Por ejemplo Que me sentía muy a gusto últimamente cantando Y se amanece por fin Bueno, que la canta Mara, ¿no? Que me gustaba mucho la versión que hacíamos Me parecía muy bonita La que hemos hecho aquí en las ruedas, ¿sabes? Me gustaba especialmente esa canción Últimamente entre todas las que hacemos Aunque me gustan muchas, por supuesto Hay una que me gusta mucho Peces de Ciudad Me gusta Tan joven y tan viejo Me gusta Y sin embargo Me gusta La chica Almodóvar O la canción de Las noches perdidas Es muy complicado Es muy complicado Es un racimo de canciones Yo creo que no puede faltar Y sin embargo La con la que yo me siento más cómoda A la hora de interpretarla Es la canción de Las noches perdidas Y mi preferida Contigo Estáis invitados el día 11 y el día 12 Al Lunario de la Ciudad de México Por favor venid a vernos Porque está Maravarros Y es un espectáculo Venga, que sois muchos Pues eso, que vengáis Que prometemos canciones Y yo siempre digo que mucho amor para dar Bueno, buena música Y morirme contigo Si te matas Y matarme contigo Si te mueres Porque el amor Cuando muere mata Porque amores que matan Nunca mueren Porque amores que matan Nunca mueren Y morirme contigo Si te mata Y morirme contigo Yo siempre digo que mucho amor para dar